buenos días seres como estáis hoy me encuentro en la calle soy manzanita tropical sé que el día está un poco inoblado pero tenemos un evento especial y es que nos vamos a la piscina con varios amigos y amigas y vamos a hacer un montón de gente nos han invitado le llaman paseo estoy muy emocionada por mostraros el lugar planeo grabar el recorrido al igual que el lugar y toda la diversión así que venganse conmigo un día en la piscina 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 Gracias por ver el video.